Hola a todos los seguidores de Wintour ABC, de este proyecto que es muy importante, de este canal informativo o medio informativo de los programas sociales, de las ayudas importantes como Ingreso Solidario. Quiero que por favor me regalen un minuto muy importante. Voy a ser breve, pero quiero que me ayuden a compartir la información. Quiero dar este comunicado urgente a todos los que se conectan, por favor. Vamos a compartir esta información, vamos a regar esta información que les voy a dar porque le compete a usted y a todos, de pronto a sus conocidos, amigos y familiares. Resulta y pasa que todos estos días y meses, en especial ayer y hoy, muchas personas me están comunicando que yo he mandado a otras páginas, a otros perfiles, a que les solucionen a ustedes los problemas de sus cuentas y no es así. Han inventado y siguen inventando perfiles que Wintour ayudas, que Movi ayudas. Tengan mucho cuidado, mire, hoy me he comunicado, inclusive una señora me acabo de decir, Wintour, usted me mandó a un señor para que me solucionara el problema de mi cuenta. A nadie, escuchen muy bien. Yo no envío ni soluciono problemas de cuentas a nadie. Esas personas, perdón, están buscando la manera de robar sus cuentas. Utilizan el nombre mío, utilizan el nombre de otras entidades financieras para robarle sus cuentas y pedir sus códigos. No pido códigos. Escuchen muy bien. No le pido códigos a nadie. No le pido códigos a nadie. No le pido solucionar los problemas de las cuentas a nadie. Una señora me dice, Wintour, es que usted me robó la cuenta. Yo le dije, ¿en qué momento, señora? Es que usted me envió a un señor, a una aplicación ahí, a un perfil que me decía que Wintour me envió para solucionar el problema a usted. No envío a nadie. Hoy, 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 las personas, amigas de lo ajeno, personas quieren, están intentando robar sus cuentas, diciéndole a los perfiles, venga, yo le soluciono a desbloquear su cuenta. Tenga mucho cuidado. Mucho menos lo hago yo. Y le digo a las personas, y le digo, y le digo, y le sigo diciendo, en ningún momento yo los describo, en ningún momento yo le digo, venga, yo le voy a solucionar, yo no soy una entidad financiera, yo no manejo los bancos, que conozco información de ellos. Vamos a compartir la información, por favor. Vamos a regar la ola. Usted puede caer algún día en eso. O puede, alguien puede acercársele para quitarle la cuenta, entonces usted no va a caer. Usted no va a caer porque ya lo estoy diciendo, y lo sigo diciendo y lo he repetido en muchísimos comunicados. Hoy, inclusive en esos momentos, he estado en esa labor, bloqueando, eliminando, reportando, personas que se hacen pasar por, colocan una foto mía y colocan Wintor Ayudas. Mire, esta persona, Wintor nos está ayudando aquí. No, yo no tengo más páginas ni más perfiles diferentes a estas. Está el perfil de Facebook que se aprende con Wintor. Esta página oficial, que es la mía, Wintor ABC, está la web oficial, que es WintorABC.com.co, y está el Twitter, que es Wintor ABC, TikTok, que es Wintor ABC, pero en ningún momento, en ninguna de esas páginas, en ninguna de las redes sociales, oficialmente, yo le digo a alguien, deme todos sus datos, deme sus códigos, qué código le llega, cómo se llama, cómo se llama su tío, cómo se llama su papá. Yo no le pido datos a nadie. Y a quien le colaboro, que ya porque me conoce aquí personalmente, ya es diferente, pero por redes sociales no lo hago. Están robando las cuentas. Ustedes lo pueden estar escribiendo, porque por WhatsApp, mire que yo me llamo Wintor y que venga y le ayudo. Y le juran. Y es peor. Es que estoy viendo tantos casos. Es que yo soy Wintor. Le juran, se hacen pasar por mí, o se hacen pasar por una entidad financiera. Tranquila que yo no le voy a robar su cuenta. Y terminan robándole la cuenta. Y usted, de pronto, o algún familiar suyo, cae por eso. Por favor. Es un comunicado, un llamado que hago a las entes. Es un comunicado que hago a todos los que tienen billeteras, como Dale, como David Plata, como Movi, como Neki, como Alamano. Los que tienen cuentas. Por favor, no todo el que se acerca a escribirle a Facebook se es. La mayoría o el 99% es para robarle la cuenta. Sí hay personas. Pero no se confíe en nadie. Usted mismo comuníquese con la entidad. De pronto, por el desespero, esta señora que hablaba hace un momentico, por el desespero, busca a cualquiera que le colabore. Y me manda a los chats. Yo le digo, no, la van a robar, le van a quitar su cuenta. Y eso lo digo con claridad y lo dejo en un comunicado que hago. No, yo no le mando a nadie a decirle a usted, o sea, no le mando a nadie para que le arregle sus cuentas financieras ni a nadie. Ni le pido datos a nadie. Una señora me decía, le aseguro que usted fue el que me ayudó. Yo le, asegúremelo. Muéstrame. No, es que usted aquí dice, aquí dice Wintor, ayuda, si está la foto mía ahí. Yo le, ¿cómo aseguro usted? Cualquiera puede bajar mis fotos en Facebook. Cualquiera puede colocar un nombre ahí y decir, mire, yo soy Wintor. No, eso no es así. Eso no es así, por favor. Tienen que tener más cuidado, tienen que tener un poquito de malicia. Y eso me tiene molesto hoy con esas personas que intentan quitarle sus cuentas. ¿Qué hago? Me toca hacer reportes, me toca denunciar, me toca bloquear, me toca, en cada momento me toca hacer eso. Porque ayer estaba bloqueando personas que ingresan a la página solamente a hacer daño, a colocar links, que aquí en este WhatsApp solucionamos todo. Eso es mentira. Eso es para robarle sus cuentas. Y veo que pocos comparten información. Eso es importante. Es más, no es tanto que me regalen un like. Es que no pierdan sus cuentas. Y se lo digo con toda sinceridad. No quiero que pierdan sus cuentas. No quiero que pierdan sus cuentas. A muchos les está pasando, y yo les digo, y aún así siguen cayendo. Hay una asociación que se inventaron, hay un grupo que según Winter está mandando a solucionar eso, a nadie. Escuchen muy bien, a nadie. No mando a nadie. Que quede claro, Omaira, Bane, Tania, Tania Yariza Pérez, a Sandra y a todos. Y a todas, toda la comunidad. Somos más de un millón y medio, casi dos millones de hogares que me están viendo y sé que me van a ver. No le voy a pedir nunca sus códigos. No le voy a pedir nunca sus claves. No le voy a pedir nunca todos sus datos. Que el dato del perro, del gato, no, nunca. Yo no le pido datos de nada, de todo. O sea, por favor. Y estoy molesto con esas personas, no con ustedes. Con esas personas que quieren robarle sus cuentas. Y se las han robado. ¿Así? No, que porque aquí decía Moviayudas. Ay, por ahí inventaron un Moviayudas. O inventaron un, eso, asociación. O sea, cosas que, por favor, y siguen cayendo. Y después aparecen diciéndome que yo fui el que les quité las cuentas. Cualquiera puede robar mis fotos. Cualquiera puede sacar una foto mía. Ya, mire, yo me llamo Wíctor. Y hasta me llamaron, me decía la señora. Me llamaron y me dijeron que sí, que era de parte suya. Gracias a todos los que comparten esta información. Riegue la ola. Hágalo personalmente. A los vecinos, a sus familiares, a sus amigos. Wíctor, no le pide. Y ya lo estoy diciendo aquí en este Facebook Live y en YouTube y en todos lados. No le voy a pedir nunca sus cuentas, por favor. En estos momentos, hoy están trabajando todas esas personas para robarle sus cuentas. Están intentando robarle sus cuentas. Le van a llegar mensajes. Si usted ve un mensaje, trate de mandarme un capture en comentarios. Mire, están compartiendo un link falso. Yo de una vez trato de bloquearlo. He tratado, ayer estaba bloqueando cuentas. Estaba hablando con una entidad financiera. Mire, Wintosh, le hacen pasar por usted. Yo le digo, ese no soy yo. Mire, mi número de celular. Mire, mis contactos. Ellos saben que no soy yo. Las mismas entidades financieras me están avisando a mí que están haciendo ese daño a las personas, quitándole esas cuentas. Y estoy molesto con esas personas. Ustedes, esperando una platica de 400 mil pesos, se le bloqueó la cuenta, apareció otro. Y le pide a usted que la va a ayudar por parte mía o que lo va a ayudar porque le sabe bloquear su cuenta. Bueno, se inventan un montón de cosas ahí. Y usted va y le da los datos y de una vez le quitan la cuenta. 20 y tanto, esperando una platica para que usted la pueda recibir o para hacer mercado el fin de semana o para pagar una medicina y se la roban así de facilito. No, eso no debe ser así. Estoy molesto por eso, por esa gestión. Y voy a tratar al máximo. No, eso, si elimino 10, aparecen 20. Si elimino 20, aparecen 30. Entonces, por favor, dejo ese comunicado. No sé cómo explicarlo, cómo decirles que yo no le pido ni le hago soluciones financieras a nadie. Yo les doy información de cuáles son las fuentes oficiales por videos, por las líneas oficiales como son. Pero en ningún momento le digo que le voy a solucionar. En ningún momento. Quede claro. En ningún momento. Le voy a pedir datos. ¿Por qué? Porque no quiero que el lunes, el martes, me digan, Wintores, que usted me escribió que me iba a solucionar el desbloqueo de mi cuenta y ahora no tengo mi cuenta y usted me la quitó. Por favor. Si quiere comunicarse, no que nadie le escriba, no, usted mismo comuníquese con la entidad financiera, con cualquiera, con Movi, con cualquiera de esas. Por favor. Si le llega un mensaje de texto que no sea oficial de prosperidad social o que usted sepa que es de una entidad financiera, bloquéelo, elimínelo y no ponga a abrirlo porque le roban sus datos. Y después me está diciendo, Wintores, mire, usted me quitó o me quitaron la cuenta. A veces dicen eso. O bueno, Wintores, me llegó un mensaje de texto y lo abrí, perdí mi cuenta. Y ya le pasaba a muchos. Iba a salir a hacer una diligencia, pero me detuve en ese momento para decirles eso porque en el celular tratando de buscar a las personas y que aparecen mensajes borrando y eliminando y bloqueando. Y es más, lo que me parece hasta increíble es que le digan que no le van a quitar nada y que sí, que yo lo mandé. O sea, no es así. Eso me molesta. Y me lo aseguran que fui yo. Le dije, asegúremelo. Muéstreme que fui yo. No, es que aquí hay una foto suya. Claro, cualquiera pega una foto mía en un perfil. Cualquiera lo puede hacer. Usted también lo puede hacer. Me dijo, pues sí, Wintores, ya entendí que no era usted entonces. Entonces, por favor, gracias. Y les dejo claro, no le pido códigos que lleguen a su celular, no le pido claves, no le pido que denme su cédula, su nombre, su apellido, su fecha de expedición, dónde vive, con quién vive. Entonces, bueno, yo no le pido nada de eso. Lo que más piden son los códigos que llegan a su celular. Es que más ni las entidades financieras muchas veces piden y los códigos y usted facilito va y lo da y pierde la plata y pierde la cuenta y pierde todo. Bueno, muchas gracias. Es importante que lo sepan y cada vez somos más. Mire, ya somos casi millón y medio, dos millones de seguidores y cada vez van a entrar personas a hacer daño, a hacerle daño a ustedes, a robarles las cuentas. No caigan, por favor. Eviten al máximo de abrir Messenger, abrir WhatsApp, abrir Twitter, Instagram, gente que se pida colaborarles. Entonces, siempre tenga un poquito, un poquito de malicia. Bueno, voy a verificar si ese número de verdad es como que no de una vaya a leer todos los datos de una vez. ¿Listo? Gracias. Que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana. El lunes estaremos conversando o mañana en la tarde sobre Supergiros, ¿sí? Que empiezan los pagos el lunes por Supergiros. Voy a tratar de hacer la gestión, comunicar nuevamente por escrito, por todos lados, de que tengan mucho cuidado con sus cuentas. ¿Listo? Que pasen una feliz tarde.